Amigos, 11 y 33 minutos de la mañana. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto en torno al proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana. Vamos a escuchar de inmediato. Lo saben, ayer el presidente de República Dominicana informó que los facilitadores habíamos presentado un documento que entendemos recoge básicamente, esencialmente, lo que podría ser un acuerdo que contempla las garantías, el proceso electoral, la observación electoral, una fecha electoral acordada, los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo, aspectos socioeconómicos, aspectos relativos a la Comisión de la Verdad, en fin, los temas que hemos estado trabajando. Ayer el gobierno se mostró básicamente de acuerdo con ese documento. La oposición expresó que tenía la necesidad de plantear un conjunto, una serie, una lista de observaciones. Y que lo harían hoy por la mañana. Y en ese momento estamos. La pregunta que después de trabajar en esta tarea durante mucho tiempo es, es una pregunta que lanzo globalmente a todos los que opinan habitualmente sobre Venezuela, sin duda alguna no habiendo dedicado el tiempo que algunos hemos dedicado a la difícil situación, es cuál es la alternativa a un acuerdo, cuál es la alternativa. Cuando uno reflexiona, aunque solo sea 15 segundos, se da cuenta que la alternativa a un acuerdo es una alternativa extraordinariamente negativa. Por supuesto para el pueblo de Venezuela, pero pienso que también para el conjunto de Latinoamérica. No hace falta, en fin, poner encima de la mesa las hipótesis, pero todos las sentimos y las anticipamos. Y por tanto, hago un llamamiento a la reflexión muy seria, muy seria. ¿Cuál sería la alternativa, presidente? No. Esa es la pregunta. Yo hago la pregunta. Y como no encuentro respuesta razonable, razonable, pues expreso la absoluta e imperiosa necesidad de que haya un acuerdo. Saben que habitualmente, después de estar trabajando en este tema durante más de un año y medio, hago muy pocas declaraciones. Solo las he hecho en momentos realmente difíciles. ¿Este es uno de esos momentos? Sin duda. De altísima responsabilidad para quienes tienen que tomar la decisión de apoyar, aceptar, comprometerse, con un acuerdo, con la responsabilidad histórica, histórica por la paz, la convivencia en Venezuela. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo en día de hoy? Si no se llega a firmar este acuerdo que se suponía, se debía firmar en día de hoy. ¿Se cae el diálogo ya? Es la cuestión que implica la pregunta. Yo no veo ninguna alternativa a que no sea un acuerdo. Y por tanto, no debemos de ponerlos en esa hipótesis, que es una hipótesis muy preocupante. ¿Seguirían insistiendo, presidente? ¿Seguirían insistiendo en el diálogo para un acuerdo? Yo... ¿De que realmente se firme ese acuerdo en el diálogo? ¿Llevo... ¿Seguirían insistiendo, presidente? Llevo trabajando por un acuerdo de convivencia pacífica, a veces ha habido circunstancias muy difíciles, y recuerdo el mes de julio, con muertos en las calles de Venezuela. Yo estaba allí y sentía el dolor, el horror y el vértigo de la tragedia. El vértigo de la tragedia. Y ese ha sido el motivo por el que me he empeñado en una tarea, junto con otras personas, pues muy, muy, muy intensa. Claro, los momentos decisivos son los momentos más difíciles. Este es el momento decisivo. Son las horas decisivas. Son horas decisivas. Esa es la verdad. Y de ahí que... Espero que la reflexión en el seno de la oposición, que las observaciones que planteé, entren dentro del marco que se ha hablado. Que se ha hablado, y permítame que lo diga, soy el testigo esencial. ¿Ha cedido el gobierno venezolano? ¿Ha cedido en estas negociaciones? Sin duda, en el texto que hemos presentado, en el documento para el acuerdo, hay cesiones del gobierno, por supuesto. Hay también cesiones de la oposición. Es la síntesis, el mínimo común denominador que entendemos. Puede haber algún matiz, por supuesto. Puede haber algún ajuste, por supuesto. Puede haber alguna clarificación, por supuesto. Puede haber alguna precisión, alguna garantía más, sin duda. Pero lo esencial está ahí. Y digamos que lo esencial, en términos políticos, en este momento, es claro que es acuerdo sobre la fecha electoral, acuerdo sobre las garantías electorales, acuerdo sobre la observación electoral, las reglas de juego que nos lleve a lo que todo el mundo, razonablemente, debe pensar. Y es que la mejor respuesta a la situación difícil que todos tenemos en Venezuela es que tengamos unas elecciones. Que, por cierto, que, por cierto, se adelantarían varios meses. Esto era uno de los reclamos de muchos en el campo internacional. Y para ver cuál es la decisión del pueblo de Venezuela. ¿Está en mano de la oposición la firma de este acuerdo en este día, en esta parte de allá, como está, en el punto que se encuentra? ¿Es la oposición que decide hoy? Yo creo que la oposición tiene en este momento una decisión trascendental, sin duda alguna. No digo que el gobierno no tuviera que hacer alguna aportación, pero, sin duda alguna, el debate fundamental, por una razón, porque ayer el gobierno se mostró básicamente de acuerdo con un documento y la oposición hizo observaciones. Debo decir también que es verdad que la oposición lo forman varios partidos y el proceso de toma de decisiones es más complicado y hay que entenderlo. Lo que sí quiero decir es que nadie, 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 ni dentro, ni fuera de Venezuela ha puesto un plan alternativo, un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Nadie, o al menos que se sepa públicamente y por tanto los que creemos en la defensa de la política, los que creemos en la defensa de la palabra, del diálogo, de la paz, de la convivencia, los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios han de respetar. Creo que estamos cargados de razones morales, de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. En definitiva, de eso dependerá en gran medida el futuro inmediato de Venezuela y a lo mejor no solo de Venezuela sino de buena parte de Latinoamérica. Gracias, gracias. Gracias, presidente.